Dice aquí Proverbio 10, 19 Más el que refrena sus labios es prudente El que refrena sus labios es prudente Es ahí en donde muchos, muchos pecan No controlan la lengua No controlan la lengua Mis hermanos Hay que hablar menos y escuchar más Hay que analizar las cosas Incluso dice la palabra de Dios El sabio, o sea, hasta el insensato Pasa como sabio al andar, al no hablar mucho Al estar en silencio Entonces tenemos que también trabajar en nosotros mismos La parte esa, ¿ok? Tenemos que ser sabios Tenemos que ser prudentes En refrenar nuestros labios Otra boca Aquí está mucho, mucho Mira, mira Proverbios 12, 16 El que no hace caso de la injuria Es prudente El que no hace caso de la injuria De la no sé qué Que tú no sé qué Esa es persona prudente Pero si usted se pone a usted O te dicen algo Y usted se pone a contra Y yo por qué Y tú Y tú es el culpable Yo no Tú es el culpable Eso no es de persona prudente No es persona prudente No, no Calladito Calladito Siempre digo Ustedes saben así Le digo Para que haya fuego Tiene que Para que haya pelea Tiene que haber mínimo dos Dos Si tú quieres pelear conmigo Pelearás tú solo Mi hermano Pero yo aquí Me bajo Me bajo aquí del bus Silencio Hasta me voy Pero yo no peleo con nadie Tenemos que ser prudentes Prudente 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 Ante las Ante los problemas Que le hace meter a uno No sé qué Tranquilo Sencillito Mira Roger Que esa persona Esa persona Que fue liberada La persona fue liberada Y está hablando mal de ti Que no sé qué Tranquilo 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 Así para usted Amigo Jesús Cristo Jesús Libraba Salva a la gente Y la gente Le pagaba mal a Jesús Tranquilo Prudente No voy a decir Ah entonces Como tú dices a mí Ahora yo voy No Prudente El que no hace caso A la injuria Es prudente Todo hombre Proveo Proveo 13 10 10 Dice Todo hombre Que Todo hombre Prudente Procede con Sabiduría Wow Pueblo 16 21 El sabio Corazón Es llamado Prudente Pueblo 16 23 El corazón Del sabio Hace Prudente Su boca Así es Así es Así es Así es En Wow Proveo 17 27 Proveo 17 27 De espíritu Prudente Es el hombre Entendido Mi hermano La prudencia es la clave Mi hermano Es clave Por tanto El prudente En tal tiempo Calla Mateo 7 24 Que le explique Ahora Te acuerdan Te acuerdan Las 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 Vírgenes Las diez vírgenes Dice aquí Cinco de ellas Eran Prudentes Ve Te han guardado Todo Mi hermano Hay que ser prudente Hay que ser Hay que estudiar El asunto Y no sé Epa La cosa puede pasar Hacia Yo aquí Me guardo Aquí Esto